Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en la tienda de azul que es Ross. Me encuentro esta belleza pequeñita, bajo precio original de $158 y más bajo precio a $50 aquí en la correa angosta. Y aquí tienen otra, que está también un poquito diferente. Esta sale a $50, trae el monedero incluido y esta es correa ancha. Es así de los dos lados, pensé que estaba mal hecha acá, pero ok, es así, está diferente. Y miren, aquí tienen esta, que es de la marca Kate Spade, $60 por esta correa angosta, ajustable. Está muy bonita, está diferente y parece que esta es algo diferente de la marca Calvin, es así, miren qué bonita. La correa es angosta y sale a $50. Está hermosa, como que es un color como aperladito, no sé, miren así es de la parte de adentro. Precio original $158 es lo que costaba. Tienen la misma Kate Spade, pero en color diferente. Ralph Lauren, súper grande, $130. Esta cierra con un pasador aquí y está bien hermosa. Y luego tienen esta en $80 de la marca Calvin. Creo que esta también va a ser Calvin y es de $80. Otra de la marca Ross Lauren. Miren, era de $130 y la tienen por $91. Y creo que esta ya la conocemos, es una Calvin. Es un sling que se cruza para un lado o para el otro o se puede usar como una mochilita. $60 por ella. De la marca Michael Kors, el material del que digo yo que es a lo naditos, $79.99. Es así, en tamaño, quiero decir que un poco más pequeño que el escolar. Una súper pequeñita de $60. Compartimento en la parte de arriba. Y miren esa con bastante color de $60 de la marca Calvin. Esa también está bonita, $130 de la marca Michael Kors. Compartimento al centro y uno a cada lado. Todas están hermosas. Y la última pequeñita de $100. Cierra en la parte de arriba, corre angosta. Está hermosa. Y miren los suetercitos que tienen acá. De Tom and Jerry. Sí son, ¿verdad? Tom y Jerry. Ay, no son. Son otros gatitos. Este sale a $17. Y luego uno de Spider-Man, como Crop Top. En $16 también. Y uno de Mickey Mouse, en tamaño extra pequeño, $16. Miren, en los bracitos, la sección de mujer ya tiene los suetercitos con brillitos que llegan cada año. $15 por este. Y la marca es Carol Taylor. Es así. Y luego tienen este otro, $17 por él. Es así. Esta telita como que se siente bastante gruesa. Miren, un saquito. En solo $20. Todos estos no son marca reconocida, pero sí salen muy buenos. Tienen estos otros, $17. Muy bello. Y este es de la marca Mark of New York, en $25. Miren, estos son de la marca Michael Kors. Es Crop Top, en color verde olivo. Y salen a $30. Dice Kors en la parte del frente. Miren, aquí en la sección de chamarras, llegaron estas de Michael Kors. Salen en $60. Las tienen en diferentes tamaños. Precio original de ellas, $155. ¿Cómo la ven? Se ahorran $100. Son largas. Tienen su cinto. Están muy bonitas. Esta de la marca Tomy Hill Figures, $60 por ella. No es muy gruesa. Precio original, no lo tiene. No. Es en tamaño mediano. Jessica Simpson. No estoy segura si estas ya las conocemos de otra vez que anduvimos aquí. $25 por esa. Esta sí, esta también y ya rebajó. Miren otra de Jessica Simpson ya rebajada. Era de $25 y la tienen por $17. Les digo que hay algunas que están a precio completo y otras que ya las rebajaron. En la sección de bolsas, a precio regular, está un poquito bajo en esta tienda. Tienen una que otra, pero muy poquita. $25 por esta de la marca Marklein. Cierra con un botón ahí. Precio original de ella era de $78. Darcy & Mark. Súper bonita. $9 por esta. Doble compartimento y correa súper angosta. Creo que esta va a ser una Tommy Hilfiger. Sí, miren qué bonita. $33 dólares es lo que nos están pidiendo por ella. Está llena de otras bolsas, pero no vienen incluidas, ¿ok? Como que alguien nada más los aventó ahí dentro. Una Steve Madden de $20 dólares. Correa angosta. Es como una carterita. Y esta es vegana de $25 dólares. Y adentro tiene cierre en la parte de arriba y trae su correa para hacerse crossbody. Parece que por aquí tienen una que es mochilita de la marca Karl Langerfell. ¿Dónde la cuelgo? Aquí. Miren, tiene su K y su L. Compartimento ahí al gatito y al señor Carlitos. Ya les dije el precio. Ya ni me acuerdo. $60 dólares es lo que nos están pidiendo por esta. Y miren estas correas. Súper hermosas. De la marca Anne Klein. $20 dólares por esta. Correa angosta ajustable. Y esta también está muy bonita. Es de la marca Steve Madden. Y sale al bajo precio de $40. Correa angosta. A ver, esta en gris. Es de $10 dólares. Es como material acolchonadito. Y esta en color rosa. Tiene cierre al centro y un compartimento a cada lado. $22 dólares. Otra de la marca Tommy Hilfiger. Monedero incluido. $30 dólares por eso. Y tiene cierre en el centro y un compartimento a cada lado. A ver esa. Está muy bonita, ¿verdad? Es de esta marca. Y sale a $23 dólares. Esta parece que solamente cierra con un botón aquí. Ah no, también tiene cierre. Qué bonita. En la sección de chamarritas para señorita. Brillos que abundan por todas partes. $30 dólares es lo que están pidiendo por esta. Pero miren esto nada más. Es crop top. Esta pero ya está en descuento. Era de $20 y la tienen por $10. Y miren esta. Es como una camisa de manga larga. $13 dólares por ella. Suéter. $11 dólares por este en color rosa. Y miren estos. Me encantan. De Disney. $16 dólares por este. Y parece que los tienen en diferentes tamaños. Miren este crop top. Es así. Y sale a $10 dólares. Está bien bonito. Mucho suétercito. Ya conocemos a ese. The strawberry shortcake. En $13 dólares. Y este tiene cierre, gorrito y bolsita. En $19. Mercy en $13 dólares. Este de Stitch. En $15. Todo esto que les estoy enseñando es en tamaño mediano. Hasta de Dr. Pepper. Me encantó el color este. $15 dólares por él. Tienen este. En tamaño grande. Por $16 dólares. Y ahí tienen otra vez el que ya les había enseñado. Todo muy hermoso. Ando en la sección Halloween la de aquí de Ross. Miren tienen esta de Beetlejuice. $6 dólares por ella. Estas otras tazas que son así y salen a $6 dólares. Otra que me gustó en $6 dólares. Y estos que son como fantasmitas. En $4. La calaquilla. En $4. Miren tienen calabazas acá. Para sus cacerolas. Para ponerles lo que quieran ahí dentro. En $6. Algún postre. Azúcar. No sé. Algo rico. $10 dólares por esta. Pero creo que me gustó más esta. O esta, ¿verdad? La del centro. $10 dólares también. Me encanta andar aquí revisando a ver qué es lo que tienen. O más bien que les ha llegado hasta ahorita. Miren este. Es así. Y sale a $12 dólares. Para hacer algún panecito o algo así. ¿En cuánto sales? No tiene el precio. A ver si lo encontramos en uno de estos. $7 dólares por él. Y miren las tacitas. $4 de ellas por $9 dólares. Miren esta tablita me gusta. $12 dólares por ella. Y creo que de este lado tienen más. Un poquito de todo. Vasitos. En $6. Y luego tienen estos. $7. $4. En $6 dólares. Más calabacitas. Están bien livianitas. $6 dólares por esas. Para sus shots. En $6. Tienen revuelto todo lo de Halloween y lo de Pau. Miren estos. En dorado. $20 dólares. Están un poco pesaditos. Y luego otras con calabacitas. Y luego otras con calabacitas también. Me imagino que van a ser del mismo precio. Sí. $20 dólares. ¿Cuál está más bonito? ¿El de calabacitas o el de hojitas? Creo que el de hojitas, ¿verdad? ¡Verdad! 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 Y ya empezaron a llegar los girasoles. $13 dólares por esta macetota. Y luego aquí tienen esta que es que una plantita pero es un speaker. ¡Qué bien! $8 dólares por esa. Y $11 dólares por esta que está hermosa. $10 dólares por esa. Miren más girasoles. Estos salen al bajo precio de $15 dólares. Y tienen la macetita también así en color blanco. Va a ser del mismo precio. $11 dólares. ¡Ay! ¡Hermosas flores! ¡Me encantan! $30 dólares por este. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! Voy pasando por la sección de sábanas y me llamaron la atención estas de la marca Lacoste que no habían llegado nunca en este color está muy hermoso a ver me imagino que van a ser del mismo precio que todas las otras 11 dólares por ellas pero que bello el color me encantó estas también están muy bonitas pero el color definitivamente me gustó más de esas creo que estas son náuticas y salen a 7 dólares y esta es marca Cacifa y sale a 7 dólares también a ver vamos a darle una revisadita a ver si llegaron otras en colores diferentes aquí tienen los paquetitos estos de la marca Karl Langerfell 6 dólares y luego los tienen así para hacer jueguito y creo que también tienen las de mano las otras que hay de Karl son en color rojo que ese color si ha llegado aquí ya lo conocemos bueno en zapatos de mujer no había casi así que vamos a mirar de hombre miren de la marca Fila en color dorado 30 dólares por estos como lo viven bien diferentes Skecher en tamaño 10 por 30 dólares esta marca no la había mirado por aquí dice Holo y sale a 25 dólares miren las botitas nada más que no tienen el precio adidas en color negro por 40 dólares son así y creo que aquí tienen unos de la marca Anne Klein pero casi seguro que van a ser de mujer nunca he mirado a Anne Klein de hombre si son de mujer y ya están rebajados a 20 dólares original eran de 28 marca Sperry en 25 y son así en color azul marino Tommy Hilfiger 37 por estos por favor no griten miren que bonitos RBX por 20 dólares en color gris luego tienen náutica así que es lo regular que siempre llega en 22 dólares marca Dockers ya las pantuflitas para hombre esos quieren gritar pero no tienen el precio viene algo súper colorido aquí que son estos de la marca Brooks en el bajo precio de ay bajo precio no salen a 60 dólares súper livianitos y estos son de 40 dólares de la marca algo diferente en tamaño 10 ando en la sección de carteras tienen algunas bonitas qué bonita está esta 6 dólares súper barata también aquí tienen otra pequeñita creo que es vegana 6 dólares también por esa y por aquí había otra que me gustó dónde la miré se me pierden las cosas aquí mis amigas esta que es de la marca náutica sale a 8 dólares ando en la sección de maletas y miren esta belleza de la marca Yes este tipo de maleta pequeña sí se les puede enviar ok nada más que no sea muy grande 55 dólares por ella tiene compartimento aquí y ahí y luego tienen esta otra en tamaño más grande que sale a 60 dólares las dos hermosas creo que la tamaño grande ya se la llevaron Samsonite pequeña en 75 dólares igual como les digo este tamaño sí se puede enviar y miren aquí tienen una de la marca Rossetti que también está muy bonita por el color negro y dorado eso sale a 50 dólares también tamaño pequeño y las tienen así pero ya en tamaños más grandes 70 por esa y estas se me figuran como que fueran piel de víbora están bien diferentes la marca de ellas es Vanhausen y esta pequeña o mediana sale a 65 dólares pero se me figura como que eso se quebra muy rápido y miren esta de 60 dólares no me había dado cuenta que tiene a Hello Kitty tamaño mediano y luego la grande la pequeña no la encuentro por ninguna parte también 75 dólares por esas creo que la pequeña ya se la llevaron está muy curiosita muy bonita tienen otra Samsonite que sale a 80 dólares la negra es White Mountain súper grande por el bajo precio de 65 me encanta aquí tienen super pequeña en 50 y esta Lightweight de la marca Samsonite en 75 bueno mis amigos y amigas yo creo que aquí los voy a dejar que el eterno me los bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.